El segundo vídeo de esta lección está dedicado a Jean-François Champollion y al desciframiento de los jerolíficos egipcios. Jean-François Champollion, llamado Champollion le jeune, es decir, Champollion el joven, nació en Figeac, en el departamento de Lotte, en Viena francesa, el 23 de diciembre de 1790. Tenía por tanto nueve años cuando se descubrió la piedra de Rosetta, hecho que tuvo lugar, como ya sabemos, en 1799. Después de que un primo le mostrara una copia de las inscripciones de la piedra, Champollion, fascinado, decidió que algún día iba a descifrar aquella misteriosa escritura. Para ello empezó muy pronto a interesarse por las lenguas orientales, que él consideraba que podían serle de ayuda en el futuro en esa tarea. Estudió hebreo, árabe, siríaco, arameo, lenguas que llegó a conocer muy bien. Hasta 1801 Champollion fue educado por su hermano mayor, el filólogo e historiador Jacques-Joseph Champollion, llamado Champollion Figeac, quien veló toda su vida por él y por su trabajo. Entre 1801 y 1807 estudió Champollion en el Liceo de Grenoble. Y es de este tiempo que datan una serie de cartas a su hermano que ilustran muy bien su personalidad y su pasión por las lenguas orientales. En una de ellas escribe Y en otra carta, escribe ¿No podrías retirarme del liceo? Me he obligado hasta el presente a no disgustarte, pero ello me resulta del todo insoportable. Siento que no estoy hecho para vivir encerrado como nosotros estamos. La mayoría se van, no hago sino malbaratar mi tiempo. Si hago los deberes de latín, es solo para no concitarme castigos. Y ya no encuentro ningún placer en ello desde hace mucho tiempo. Las lenguas orientales, mi pasión favorita, no trabajo en ellas más que un rato al día. Si permanezco mucho tiempo aquí, no te prometo que viva. Un abrazo, dame una pronta respuesta. Te espero con la más viva impaciencia. Tras el liceo, entre 1807 y 1809, estudió Champollion en el Collège de France, en París, con Silvestre de Sassi. En este periodo se dedicó sobre todo al copto, convencido como estaba de la veracidad de la aseveración de Kircher, según la cual el copto era el último estadio evolutivo de la antigua lengua de los faraones. En dos cartas dirigidas a su hermano, Champollion escribió Trabajo, y me libro enteramente al copto. Quiero saber el egipcio, se refiere al copto, como el francés, porque en esta lengua se basará mi gran trabajo sobre los papiros egipcios. Y también, en cuanto al copto, no hago más que eso desde nuestras vacaciones de Pascua. No sueño más que copto, egipcio, etc. En fin, soy tan copto que para divertirme, traduzco en copto todo lo que me viene a la cabeza. Hablo copto solo, puesto que nadie me entendería. Es la auténtica manera de meterme mi egipcio puro en la cabeza. Después de esto me pondré con los papiros. En mi opinión, el copto es la más perfecta y la más razonada de las lenguas conocidas. Es realmente impresionante. Espero poder recrearte un poco en él cuando vengas a París. Además de al copto, en este periodo Champollion se dedicó también al estudio comparado de las tres escrituras egipcias, el jerolífico, el yerático y el demótico. Y llegó a la siguiente conclusión, a la cual también Young había llegado paralelamente. Una vez constatado el empleo de estos caracteres fonéticos en la escritura demótica, yo tenía que concluir de forma natural que, puesto que los signos de esta escritura popular estaban, como lo he expuesto, tomados de la escritura hierática o sacerdotal, y puesto que a su vez los signos de esta escritura hierática no son, como puede comprobarse por mis diversas memorias, sino una representación abreviada, una verdadera taquigrafía de los jerolíficos, este tercer tipo de escritura, el jerolífico puro, tenía que tener también un cierto número de esos signos dotados de la facultad de expresar los sonidos. En una palabra, que existía igualmente una serie de jerolíficos fonéticos. Champollion constata que los jerolíficos no son una escritura meramente simbólica, como se había sostenido hasta el momento, sino que debían poder anotar sonidos y mensajes lingüísticos. Y en este sentido está de acuerdo con Young en que uno de los mejores contextos donde comprobarlo son los nombres de los reyes y reinas de la época tolemaica y de los emperadores romanos encerrados en cartuchos, porque estos nombres debían estar escritos fonéticamente y alfabéticamente, pues eran extranjeros y se habría intentado reproducirlos lo más fielmente posible. Ahora bien, hasta ese momento lo único que se había hecho era comparar el único nombre que aparece en el texto jerolífico de la piedra de Rosetta, que es el de Ptolomeo, con su correspondiente grafía demótica, con pobres resultados. Champollion pensó entonces que podía ser mucho más eficaz comparar dos nombres escritos en jerolíficos entre sí. El problema era, como decimos, que en el texto jerolífico de la piedra de Rosetta sólo había un nombre propio. La solución llegó en enero de 1822. En ese momento, en efecto, Champollion recibió una copia de las inscripciones contenidas en un obelisco y su base descubiertos en el templo de Philae por el viajero inglés William Banks y transportados por éste a su finca en Dorset, en Inglaterra, donde todavía hoy pueden admirarse, como podéis ver en la fotografía inferior de esta diapositiva. La inscripción de la base está en griego y menciona a un rey Ptolomeo y a dos Cleopatras. La inscripción del obelisco está en jerolíficos y en ella hay dos cartuchos diferentes, el de Ptolomeo, idéntico al de la piedra de Rosetta, y otro que debía corresponder a Cleopatra, puesto que base y obelisco formaban un único monumento. Champollion tenía pues los dos nombres que comparar. He aquí los dos cartuchos. Os recuerdo que ambos se leen de izquierda a derecha, puesto que los signos que representan seres vivos miran todos hacia la izquierda. El cartucho superior es el que corresponde a Ptolomeo. Como podéis ver, el nombre griego Ptolemaios tiene diez letras, mientras que dentro del cartucho tenemos tan solo ocho signos. Champollion comprendió enseguida que los signos que faltaban debían corresponder a vocales y llegó a una conclusión fundamental. Igual que otras escrituras orientales como el árabe o el hebreo, la escritura jerolífica egipcia no debió anotar las vocales. Los escribas de la época tolemaica, sin embargo, para poder transcribir los nombres de los soberanos extranjeros, que les eran completamente ajenos, y poder anotarlos fielmente sonido por sonido, debieron recategorizar algunos signos consonánticos como signos para anotar vocales. Acostumbrados como estaban, sin embargo, a no escribir las vocales, debieron omitir alguna también en algunos nombres de los soberanos extranjeros. El cartucho inferior es el que corresponde a Cleopatra. El nombre griego Cleopatra tiene nueve letras y efectivamente dentro del cartucho correspondiente tenemos nueve signos más dos signos al final que son una marca genérica de femenino y que no se leen, como tanto Young como Champollion sabían porque estos dos signos aparecen sistemáticamente dentro de los cartuchos asociados a imágenes o estatuas de reinas o diosas. Con estas premisas Champollion podía proceder a la comparación. La P del nombre de Ptolemaíos debía corresponder a la P del nombre de Cleopatra, como efectivamente sucede. La O del nombre de Ptolemaíos debía corresponder a la O del nombre de Cleopatra, como también sucede. Y lo mismo pasa con el signo de la L. Puesto que en el nombre de Ptolemaíos no podían faltar las consonantes, el segundo signo debía corresponder a la T, el quinto debía corresponder a la M y el último debía corresponder a la S. El signo de la caña en flor repetido en penúltimo y antepenúltimo lugar debía corresponder al diptongo griego AI. Las dos vocales que faltaban pues en el nombre de Ptolemaíos eran la E y la segunda O. En cuanto al nombre de Cleopatra, puesto que el número de letras griegas y el número de signos jerolíficos es el mismo, el primer signo jerolífico debía corresponder a la K, el tercero debía corresponder a una E y esto significaba que este signo, el de la caña en flor, debía valer para cualquiera de las tres vocales anteriores, es decir, tanto para I como para E como para A. En cuanto al signo que ocupa la sexta y la novena posición, que representa una limoche, debía valer también para A y los signos de la mano y de la boca debían valer para las consonantes T y R. Champollion se dio cuenta de que el signo que en el nombre de Ptolemaíos anotaba la T era distinto del signo que anotaba este mismo sonido en el nombre de Cleopatra. En un primer momento pensó que se trataba de dos signos distintos para un mismo sonido, pero después supo que en realidad el signo de la mano había valido originalmente para D y en época tolemaica valía tanto para D como para T. Champollion entusiasmado se dio cuenta de que el método daba buenos resultados e inmediatamente lo aplicó a un tercer cartucho. Este tercer cartucho es el que tenéis en la parte superior de esta diapositiva. En él tenemos nueve signos jeroglíficos. Champollion conocía el primero, el de la limoche, que vale por A. También conocía el segundo, el del león, que vale por L. Y el cuarto, el del paño doblado, que vale por S. Conocía asimismo el quinto, el de la caña en flor, que puede valer tanto por A como por E como por I. Y conocía también el de la mano y el de la boca, que valen respectivamente por T o D y por R. Sólo podía tratarse por tanto del cartucho de Alejandro, en griego alexandros. A continuación Champollion descifró todos los cartuchos de los soberanos griegos y romanos. ¿Os atrevéis ahora vosotros con los tres cartuchos que os he puesto en la parte inferior de esta diapositiva, teniendo en cuenta que dentro de los cartuchos pueden escribirse también los títulos de los soberanos? Una vez completado el desciframiento de los nombres de los soberanos griegos y romanos, Champollion pudo confeccionar su lista de signos jeroglíficos fonéticos, que es esta que veis en esta diapositiva escrita de su puño y letra. Hasta el momento, pues, Champollion había trabajado con los nombres de los soberanos griegos y romanos, que comportaban, como él sabía muy bien, grafías simplificadas y alfabéticas. El verdadero reto estaba, pues, en los nombres de los faraones anteriores a los ptolomeos. En septiembre de 1822 Champollion recibió copias de inscripciones procedentes de diversos templos faraónicos, entre ellos el de Abu Simbel. Los cartuchos reales que aparecían en ellas no eran ya de soberanos grecorromanos, sino de faraones egipcios pre-tolemaicos, como los enumerados en las fuentes clásicas y en las listas de Manetón, que Champollion conocía muy bien. Se dispuso, por tanto, a estudiar uno de estos cartuchos, que procedía de Abu Simbel, donde, como todos sabéis, se levanta un gran templo de Ramsés II. Este cartucho es el que tenéis a la izquierda en esta diapositiva. Dentro de él pueden verse cuatro signos. El primero es el signo del sol, el segundo es un signo de difícil identificación, y el tercero y el cuarto es el mismo signo, y corresponden a la consonante S, como Champollion ya sabía, por sus trabajos con los nombres grecorromanos. Si el sistema jerolífico no era simbólico, y si además poseía un elevado número de signos, algunos de estos signos debían tener una función distinta de la meramente alfabética. Así Champollion pensó que el primero de estos signos podía haber servido para anotar una palabra entera. En copto, sol se dice re, y Champollion pensó inmediatamente en el nombre de Ramsés recogido en las listas de manetón. De este modo, el extraño signo central del cartucho debía valer, según Champollion, por la consonante M. Debía ser un signo alternativo para la consonante M. En realidad, nosotros hoy sabemos que este signo vale para dos consonantes consecutivas, la M y la S, y que el nombre en realidad se lee Ramesés. El segundo cartucho correspondía al rey Tutmes, teniendo en cuenta que el primer signo, en lugar del signo del sol, es el signo del Ibis, que representa al dios Tot. Champollion había dado con la clave definitiva de los jerolíficos. Quedaba claro, en efecto, que los jerolíficos egipcios no eran un conjunto de símbolos de valor universal, sino un sistema de escritura que servía para transcribir una lengua concreta, la lengua de los faraones. Un sistema pictográfico, es decir, formado por signos que representaban figurativamente seres, objetos y procesos del mundo. Un sistema en parte logográfico y en parte fonográfico, es decir, cuyos signos a veces representaban figurativamente el significado de las palabras que anotaban y a veces sólo anotaban sonidos. Un sistema mixto y combinatorio, en que todos estos tipos de signos se combinaban unos con otros, formando las palabras y las secuencias escriturarias. El 14 de septiembre de 1822, al mediodía, Champollion salió emocionado de su estudio y fue a ver a su hermano. Le dijo la famosa frase «Je tiens la faire», que significa algo así como «Ya lo tengo», «Lo he conseguido» y se desmayó. Después de cinco días de reposo, redactó la famosa «Lettre à Messier d'Assier» relativo al alfabet de hieroglif fonétique, que es considerada como el manifiesto fundacional de la egiptología como disciplina científica y que data del año 1822. En 1826, Champollion fue nombrado conservador de la nueva sección egipcia del Museo del Louvre. Entre 1828 y 1829 tuvo lugar la expedición franco-toscana a Egipto y Nubia, codirigida por el mismo Champollion y por Hipólito Rossellini y financiada por el rey de Toscana. Champollion pudo por fin estudiar directamente los monumentos y las inscripciones faraónicas. En la fotografía de la derecha lo tenéis retratado durante esa expedición. En 1831 fue creada en el Collège de France la primera cátedra de arqueología egipcia de la historia, que Champollion pudo ocupar muy poco tiempo, aquejado ya como estaba, de una precaria salud. Aquí lo tenéis en uno de sus retratos más célebres, pintado en el mismo año 1831. El 4 de marzo de 1832 murió Champollion en París a la edad de 41 años y fue enterrado en el cementerio de Père-Lachaise. En la fotografía de la derecha podéis ver su tumba. Entre 1832 y 1844 Hipólito Rossellini publicó los resultados de la expedición franco-toscana a Egipto en una obra monumental en italiano titulada I Monumenti del Egipto e della Nubia en 12 volúmenes. Entre 1835 y 1889 Champollion Figeac publicó póstuma la versión francesa de la misma obra debida a su hermano Jean-François y titulada Monument de l'Egypte et de la Nubie en 10 volúmenes. Entre 1836 y 1844 Champollion Figeac publicó además las dos grandes obras filológicas de su hermano, la gramática y el diccionario egipcios. Para saber más sobre Champollion y el desciframiento de los jerolíficos egipcios podéis consultar estas referencias bibliográficas y webgráficas.